Hola, buenas tardes, bienvenidos a LODOC, abrimos hoy un consultorio veterinario en este espacio para compartir precisamente con todos ustedes nuestros televidentes, a quienes invitamos que participen con el tema de hoy porque vamos a hablar acerca del cáncer en los perros, ya sabemos que las mascotas se han vuelto, esos seres sintientes maravillosos que tenemos en casa, que hacen parte de nuestra familia, son miembros también de la casa y es importante cuidarlos, por eso también abrimos este espacio en LODOC de hacer un consultorio veterinario, hoy hablamos como les digo de cáncer de perros y pues vamos a ver un vídeo que nos va a poner en contexto y ya mismo estamos hablando con el especialista, invitado esta tarde. Más de la mitad de los perros de más de 10 años de edad son propensos a desarrollar cáncer en su vida, es importante consultar con el veterinario si encuentra una nueva masa o inflamación en su perro para descartar que se trata de algún tipo de tumor, la detección temprana es la clave para dar un tratamiento adecuado y mejorar su calidad de vida. La idea es precisamente mejorar la calidad de vida de los perros, hoy en LODOC hablamos del cáncer en estos animales, invitamos al especialista Andrés Mesa, él es veterinario, oncólogo, especialista pues en el tema con quien vamos a ampliarlo y de hecho quiero invitarlos para que participen a través de nuestra línea el 268-6030, si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, aprovechamos la presencia de él aquí, así que le damos la bienvenida Andrés, ¿cómo estás? Muchas gracias Sandra por la invitación, de verdad que este es un tema supremamente importante como hablábamos ahorita, cada vez vamos a verlo más en nuestras mascotas y es importante que los propietarios o los tutores o las familias de las mascotas lo comiencen a tener en cuenta, porque como dijeron ustedes en su video, la detección temprana es vital y nos va a permitir muchas veces poder salvar la vida de estos compañeritos. Y yo creo que eso es lo que vamos a hacer hoy, hablaron mucho de prevención, pero también vamos a tocar temas como los síntomas, las causas, de qué manera se puede prevenir, si se puede y pues obviamente el tratamiento, vamos a iniciar entonces con esos síntomas que encontramos precisamente en el cáncer de perros. Perfecto, muchas veces la sintomatología asociada al cáncer va a ser muy variable, ¿cierto? De hecho cuando vos tocas el término cáncer, estás hablando de un término que engloba más de 280 enfermedades diferentes, ¿sí? Por lo que obviamente cada una de esas enfermedades puede tener una presentación clínica diferente y te puede mostrar manifestaciones clínicas bastante diferentes, ¿cierto? Cuando hablamos de síntomas, hablamos de pérdida de peso y pérdida de apetito, ¿sí? Suelen ser sintomatologías que se pueden evidenciar en muchas formas de enfermedad, no solamente en aquellas enfermedades oncológicas, pero que cuando vos empezás a mirar que no hay, no se encuentran situaciones clínicas que lo puedan explicar, ves que son pacientes de pronto muy maduros, ¿sí? Que no resuelven las patologías por las cuales se han venido tratando, siempre se tiene que comenzar a pensar que el paciente pueda estar mostrándote alguna de estas enfermedades, ¿cierto? O sea que podemos decir que normalmente un cáncer en los perros, el cáncer en perros suele aparecer en edades avanzadas, ¿no es muy usual que un cachorro termine padeciendo cáncer? No es muy usual, o sea, eventualmente puede llegar un paciente menor a un año a consulta oncológica porque presenta alguna forma de cáncer, ¿cierto? De hecho, hay ciertas formas en las cuales vos puedes encontrar manifestaciones juveniles, pero la gran mayoría de pacientes o la media de los pacientes que observamos en la clínica diaria son animalitos que tienen más de siete años en promedio, ¿sí? Siete, ocho, diez, doce años suelen ser animales ya muy seniles. Perfecto. Esto del sangrado, secreciones de las aberturas en el cuerpo, ¿es un recurrente en esta enfermedad o de pronto también se puede manifestar en otras y puede crear confusión? Claro, de hecho, no todo el paciente que esté sangrando por un orificio natural necesariamente tiene alguna enfermedad oncológica, ¿cierto? Sobre todo en estos países tropicales en las cuales tenemos también muchas enfermedades transmitidas por vectores como las garrapatas que pueden generar eventualmente eso, pero digamos, hay ciertos sangrados, sangrados nasales, ¿sí? En los cuales el paciente no presenta ninguna manifestación hemorrágica en ningún otro lugar del cuerpo, sino es únicamente a través de su cavidad nasal en los cuales incluso la gran mayoría de veces nos vamos a estar enfrentando una masa al interior de esa cavidad, ¿sí? O sea, eso sí nos podría hacer suponer que está pasando algo relacionado con un cáncer. Claro, sobre todo en pacientes, digamos, muchos animales que pueden ser animalitos de trabajo que han estado expuestos a condiciones laborales como los perritos que nos vigilan cuando ingresamos a ciertos centros comerciales o los animalitos que están expuestos a los exhaustos, la presencia de sangrados crónicos o pacientes que han convivido con fumadores, incluso la presencia de sangrados crónicos a partir de la nariz, un sangrado único por su cavidad nasal, debo estar hablando quizás de la presencia de un tumor ahí. Perfecto, cuando hablamos de el olor desagradable en nariz, boca y el área rectal, ¿eso también puede ser un indicativo, un síntoma? Sí, Sandra, hay un problema muy grande a veces que nos encontramos en medicina veterinaria y es que muchos de los tumores que encontramos llegan, son diagnosticados de forma muy tardía, ¿cierto? Porque por lo general no tenemos la costumbre de estar abriéndole la boca a nuestros animales, de estar chequeando, de estar cepillando los dientes, entonces cuando una masa empieza a crecer al interior de la cavidad oral, entre más atrás esté de la cavidad oral, no lo podemos identificar, pero cuando la masa se ulcera, cuando comienza a molestar, cuando se contamina con las mismas bacterias propias de la boca, comienza a generar esos olores desagradables y ahí es donde por lo general la familia o el médico identifica que hay un proceso neoplásico y suele estar ya bastante avanzado, entonces... Ok, Andrés, una cosa, aquí tendríamos que poner también mucha atención al comportamiento de la mascota, de pronto cuando ella se inquieta, corre, si la vemos cojear, si vemos ciertos comportamientos diferentes, podíamos estar pensando que algo le pasa y estaría asociada de pronto con un síntoma de cáncer. Sí, yo creo que nadie conoce mejor a su animal de compañía que la familia o el tutor de ese animal de compañía, ¿cierto? Entonces para nosotros es muy importante cuando un propietario nos dice no sé qué le pasa, pero algo le pasa, hay que escuchar ello, hay que entrar a mirar qué es lo que ocurre, ¿cierto? A veces las claudicaciones o las cojeritas que no se solucionan, sobre todo cuando están asociadas a un aumento de volumen en el punto en el que se puede identificar la claudicación o la cojera, cuando vos vas a hacer radiografías es bastante común encontrar lesiones en el hueso, principalmente de pacientes que son pacientes grandes o de razas grandes, medias o gigantes, en los cuales la presencia de ciertas formas de cáncer de hueso, como es el caso de los teosarcomas, suele ser muy común. Suele ser muy común. Y eso que estás hablando de que normalmente aparecen esos nódulos, esos tumores, como eso anormal, que vemos que no es una cosa que esté siempre ahí, es un indicativo claro. Sí, yo pienso que ese es el signo más típico de enfermedad oncológica, ¿cierto? De hecho, cuando vos empezás a mirar definiciones de cáncer, pues, que es un término genérico que agrupa más de 280 enfermedades, pero esas más de 280 enfermedades tienen algo en común y es la proliferación, el crecimiento anormal, con posibilidad de diseminarse hacia otra parte del cuerpo de un tipo celular, ¿cierto? Entonces, cuando vos empezás a ver que crece una masa, ninguna masa es normal, ¿sí? Uno no debe esperar que la masa se desaparezca, porque ninguna masa es normal. Las lesiones nodulares o la presencia de nódulos en la piel o masas o tumores, siempre tienen que ser un llamado de atención, inmediatamente correr hacia su veterinario de confianza, porque necesitamos identificar que no se trate de una lesión maligna. Y puede ser también que el animal empiece a quejarse, que se toque alguna zona del cuerpo, o puede pasar desapercibido, ¿cómo se puede manifestar? O sea, que el mismo animal nos esté entregando como, aquí está pasando algo. Claro, eso es muy difícil a veces de identificar, porque por lo general muchos animales pueden mostrarte sintomatología muy sutil, que quizás uno como propietario de una mascota, como familia de una mascota, no está preparado, no está capacitado para identificarlo, pero está claro que, yo creo que eso lo vamos a tocar más adelante, pero cuando un animal supe a los siete años, es un perro que debe ser vigilado constantemente, ¿cierto? Ser revisado por su médico veterinario por lo menos dos veces al año, porque la identificación más temprana te va a permitir tomar decisiones más oportunas, porque muchas de las formas de cáncer que afectan a los animales, sobre todo a nivel de las cavidades, son muy silenciosas. Entonces, hasta que ya no tienen un nivel de avance muy importante, hasta que ya el tumor no ha crecido mucho o ha invadido algunos otros órganos, quizás no te va a mostrar sintomatología. Perfecto, vamos a hablar un poquito de las causas. No sé si de pronto la herencia tiene algo que ver, aquí vemos en esta diapositiva, el cáncer en perros está asociado con la herencia genética, con causas ambientales y con desórdenes hormonales. Expliquemos un poquito eso que mostramos ahí. Bueno, el tema de la heredabilidad del cáncer es un tema que sigue siendo muy discutido y sobre todo va a variar mucho dependiendo de la forma de cáncer en la que estés hablando o trabajando, ¿cierto? Pero sí se ha identificado que hay un tema de susceptibilidad genética, o sea, hay unos pacientes o hay unas líneas genéticas que pueden ser más susceptibles a desarrollar X forma de cáncer, ¿sí? Como es el caso de algunas líneas de perros, brachycéfalos, que son todos estos perritos ñaticos, que tienen una alta disposición a sufrir enfermedades en la piel, un tipo de cáncer de piel que es bastante común, que se llama un mastocitoma, ¿sí? Entonces, estos perritos también que son muy famosos y cada vez están más de moda, que son los bulldogs franceses, hay un tema de susceptibilidad genética en la cual hemos visto que es una raza supremamente predispuesta a sufrir de cáncer de cerebro. Entonces, el tema de heredabilidad todavía no lo tenemos claro, ¿sí? Pero si sabemos que hay algo genético, la mayoría de enfermedades oncológicas tienen una base genética, por no hablar de todas las enfermedades oncológicas, tienen una base genética, por lo que si lo vemos en unas razas más comúnmente, es probable que de algún modo u otro se pueda heredar. Perfecto, y cuando hablamos de causas ambientales, aquí podemos, no sé, hablar de alimentación o cómo el entorno también puede incidir de alguna manera en el cáncer de perros. Mira, el perro se ha vuelto un modelo de estudio súper importante, incluso para el cáncer que sufrimos los seres humanos, porque el perro es un sentinela biológico, ¿cierto? Él comparte con nosotros el mismo espacio, consume nuestros mismos alimentos, toma nuestra misma agua, está expuesto a los mismos agentes carcinogénicos ambientales, a la polución del aire, está expuesto a muchas situaciones que pueden detonar muchas formas de cáncer, ¿sí? Entonces, cada vez más se encuentra en el perro, aparte de ser nuestro mejor amigo ya por muchas cosas, el amigo ideal en la lucha contra este tipo de enfermedades. Entonces, hay muchas causas ambientales que pueden detonar enfermedades. Una de las más conocidas es lo mismo que pasa en personas y es el humo del cigarrillo. La exposición al humo del cigarrillo en los animales como fumadores pasivos, los hace altamente predispuestos a desarrollar múltiples formas de cáncer. Entonces, esa es una invitación también a quienes tienen perros, a quienes tienen mascotas, con el tema también del cigarrillo, que de pronto no hacemos conciencia de esto y también podemos estar haciendo daño a ese... Afectando a nuestras mascotas. Sí, a una de nuestras mascotas. Muy bien, y cuando hablamos de desórdenes hormonales. Bueno, eso es un tema un poquito tabú, pero realmente hay ciertas razas de pacientes, por ejemplo, los puddles en los cuales la exposición crónica a hormonas como los estrógenos y la progesterona, cuando entran en calor, puede llegar a detonar con mucha mayor frecuencia cáncer de mama. Entonces, en medicina veterinaria siempre se ha planteado la idea en la que los pacientes antes de los seis meses deben ser esterilizados, porque eso va a disminuir el riesgo de presentación de la enfermedad. De hecho, es muy cierto, nosotros sabemos que cuando vos esterilizas una perrita antes del primer calor, el riesgo de desarrollar cáncer de mama va a ser cerca del 0.5%, o sea, muy bajito. Cuando esperas entre el primero y el segundo calor, te subía un 8% más o menos. Cuando esperas entre el segundo y el tercero, te va a subir acerca del 25, 27, y cada vez que pasan los calores, va a ir aumentando. El tema es que cuando esterilizamos razas susceptibles, podemos reducir el riesgo de desarrollar cáncer de mama, pero ahorita se ha venido estudiando mucho, porque quizás esterilizar algunos animales en el momento inadecuado puede generar un riesgo mayor a presentar alguna otra forma de cáncer, por lo que la invitación ahorita es siempre a la hora de realizar una esterilización, sobre todo si son animales que tienen la suerte de contar con una familia que lo quiera, de contar con una familia que lo acoja, es visitar a su veterinario y planear según el estilo de vida de esa mascota cuál va a ser el mejor momento para esterilizar. Perfecto, hoy estamos hablando con el veterinario y oncólogo Andrés Mesa acerca del cáncer en los perros. Vamos a hacer una pausa muy breve y ya regresamos para seguir comentando ese tema. Muy bien, hoy estamos hablando de cáncer de perros con el doctor Andrés Mesa, veterinario, oncólogo y en la pausa nos quedamos comentando un poquito el tema de actualidad que no puede faltar, mencionamos la COVID-19 y pues yo tenía esa inquietud, cómo lo estabas llevando y sobre todo asociado con el tema de los animales. Yo no sé si es verdad que ellos sí pueden transmitir la enfermedad, no, cómo se presenta esto en los perros, ese contacto que tenemos los humanos con los perros, si se puede transmitir de alguna manera. Bueno, digamos que la investigación o los estudios que tenemos ahorita nos dicen que es muy probable que el perro no pueda ser un vector o al menos no infectarse de la enfermedad, ¿cierto? Él podría llegar a ser un vector en caso de que una persona contagiada, tosa o le transmita algún tipo de secreción en su pelaje y él lo puede llevar hacia algún otro animal, ¿cierto? Lo que pasaría con la ropa o con alguna persona o con cualquier situación. Pero se ha visto que el perro a nivel de su nariz, a nivel de su mucosa nasal no tiene una serie de receptores que son los que utilizan o los tiene una menor cantidad, perdón, que son los que utilizaría el virus para ingresar a nuestro sistema, ¿cierto? Y al tener el perro esa cantidad tan bajita, eso hace que no se haya visto una alta posibilidad de que el animal se infecte o que el perro se infecte de COVID, ¿sí? Yo sé que todo el mundo vio un reporte de un paciente en Estados Unidos que desarrolló coronavirus, un pastor alemán, ¿sí? Lo que no se dijo es que era el pastor alemán, tenía un tipo de cáncer muy agresivo que se llama un linfoma, estaba siendo sometido a quimioterapias, tenía, digamos, un nivel de su enfermedad muy avanzado y quizás por eso llegó a desarrollar el proceso asociado al coronavirus, ¿cierto? Este COVID-19, pero la verdad es que no existe mucha, no hay evidencia que el paciente, que el perro se pueda contaminar por ahora del COVID. Perfecto, vamos a hablar ahora entonces de los tipos de cáncer que hay en los perros, puede ser el cáncer de piel, el cáncer de mama, el linfoma, cáncer de huesos y el cáncer testicular. ¿Cuál es el más frecuente? Bueno, yo, aquí hay varias cosas porque la frecuencia depende mucho de cada lugar, ¿cierto? Para nosotros acá en Medellín en los estudios que hemos hecho de prevalencia de la enfermedad, el tipo de cáncer que más vemos es un tipo de cáncer que está en la piel, que ya lo mencionamos, que se llama el mastocitoma canino, ¿sí? De hecho, todo lo que aparezca en la piel de un perro mayor de siete años, que pasen más de siete u ocho días, siempre va a ser un mastocitoma hasta que uno demuestra lo contrario porque la tasa de frecuencia es altísima, la presentación es muy, muy, muy común. O sea, va a ser un síntoma de alarma. Sí, de hecho nosotros, digamos, en un día de ver doce pacientes oncológicos, vos puedes ver tranquilamente que esos doce, tres son mastocitomas, es un tipo de cáncer de piel bastante común y como te digo, está asociado a ciertas razas, las cuales tenemos muy comúnmente en la ciudad, los brachicéfalos, entonces aparece el bug, aparece el bulldog inglés, el bulldog francés, a los labradores, a todas estas razas pitbull o cruces con pitbull, ¿cierto? Todos ellos están muy predispuestos a sufrir de la enfermedad, entonces eso dista mucho lo que ocurre a nivel mundial, donde el cáncer de mama es la primera patología en los animales, para nosotros en la ciudad suele ser la forma de cáncer más común, el mastocitoma, que es un cáncer de piel, de segundo está el linfoma que ustedes tienen en las diapositivas y de tercero estaría el cáncer de mama. Cambio un poquitico respecto a lo que se ve en otras partes del mundo. Para las personas que nos están viendo y de pronto no saben qué es un linfoma, expliquemos, ¿qué es un linfoma? El linfoma es un tipo de cáncer linfático, ¿cierto? Es un tipo de cáncer que se origina principalmente a nivel del sistema linfático, sus órganos asociados sobre las celulitas que se llaman los linfocitos, que son unas células que en teoría son las células de defensa que nos deben defender de muchas entidades, entre ellas muchas formas de cáncer y algunos tipos de virus o algunos otros hemoparásitos pues que son parásitos de la sangre. En el caso del linfoma, alguno de estos linfocitos que a su vez tienen muchos subtipos, adquiere ciertas mutaciones que les llevan a generar una malignidad y a comenzar a proliferar de forma descontrolada, generando pues la enfermedad en el paciente. Bueno, y un cáncer de huesos, ¿cómo se manifiesta, por ejemplo, en un perro? ¿Una persona cómo puede saber que su mascota tiene cáncer de huesos? El signo clínico más típico del cáncer de hueso es el dolor. Las enfermedades oncológicas asociadas al hueso son muy dolorosas porque generan una sincronía entre la tasa de destrucción y el intento de repararse por parte del hueso, lo que empieza a generar deformidades al interior del hueso, genera una isquemia, ahí no llega muy bien la sangre, se produce una necrosis alrededor y el tejido comienza a inflamarse. Entonces uno de los signos clínicos más típicos son claudicaciones que no, o cojeras, perdón, que no remiten con los tratamientos. Entonces este paciente que lleva cojo una semana, dos semanas y le han dado muchos analgésicos y el paciente continúa cojo. Esa no respuesta a los tratamientos siempre tiene que ser un llamado de atención para empezar a revisar mucho más a profundidad. Sí, quizás hacer una radiografía y buscar que lo que esté ocurriendo ahí no es que está comenzando a crecer un tumor. Muy bien, y antes de entrar al aire me comentabas que el cáncer testicular no es de los más comunes en los perros, pero también ocurre. Sí. Y por ejemplo, ahí viene un tema que es el tema de la esterilización, de la castración, que se encuentra con ese tipo de cáncer. Contemos un poquito de qué se trata. Bueno, ese es un tema que en medicina veterinaria ha venido siendo un poquito complicado, ¿cierto? Porque definitivamente la esterilización es un buen acto, sí, es un acto de la salud pública para disminuir el número de animales que estén en la calle o que puedan sufrir las consecuencias de vivir en la calle, ¿cierto? Y no tener un hogar. Pero desde el punto de vista clínico, la esterilización de pronto tiene varias, varios peros o varias situaciones que uno tiene que evaluar primero, ¿sí? Respecto a ese tipo de cáncer testicular, el cáncer testicular es una de las formas de cáncer menos comunes, de hecho es menos del 2% de todas las formas de cáncer que afectan al perro, que como vimos son más de 280, ¿sí? Entonces, por lo general la esterilización como hablábamos ahorita tiene que ser un acto no de calendario, sino que un acto individualizado para cada uno de los pacientes acorde a su estilo de vida, ¿sí? Pues básicamente eso. Hablemos ahora del tratamiento, que me parece muy importante, cuando ya nos damos cuenta que nuestro perro tiene cáncer, ¿cómo se puede tratar esta enfermedad? Dale, bueno, va a tratarse dependiendo del tipo de cáncer al cual nos estemos enfrentando, ¿cierto? Muchas formas de cáncer detectadas tempranas pueden ser tratadas simplemente por cirugía. Algunas otras formas de cáncer en las cuales la cirugía esté incompleta o no se pueda hacer, digamos, como el tumor demanda realizar el procedimiento quirúrgico, necesariamente van a tener que ser apoyadas por tratamientos como la radioterapia o la electroquimioterapia y a nivel local para tratar de aumentar el número de células muertas con el tratamiento, ¿sí? Y algunas otras formas de cáncer pueden ser susceptibles al uso de quimioterapéuticos. Entonces, no todos los médicos, no todos los tumores, perdón, no todas las formas de cáncer que afectan al perro se deben tratar con quimio ni se tienen que tratar con rayos, sino que ya está en el médico que atienda el procedimiento o en el colega que atienda al paciente, dependiendo de su forma de cáncer, ¿cuál va a ser la mejor estrategia para tratar? Bueno, sabemos que en los humanos, el tema de la quimioterapia, pues la persona pierde el pelo, en los animales también pasa eso, por ejemplo, en los perros también pasa. No, de hecho, pues establecer comparaciones es muy odioso, pero el paciente canino que es sometido a quimioterapia tiene una tasa de toxicidad muchísimo menor a la que se observa en medicina humana, ¿cierto? Eso tiene varias razones de ser, entre ellas una es que el perro puede ser más tolerable a ciertos medicamentos y que la oncología veterinaria tiene quizás un carácter más paliativo. Si uno entiende que la mayoría de pacientes que llegan a oncología son animales muy adultos, que ya no están alcanzando, digamos, su expectativa de vida y por más que uno quiera, uno no puede torcer la biología. Entonces, los diseños de los tratamientos suelen ser diseños quizás un poco menos agresivos a los que se pueden ver en medicina humana. Nosotros vemos toxicidades en pacientes veterinarios tratados con quimioterapia solamente por el orden del 5 al 15%. Quiere decir que 100 perros tratados solo entre 5 y 15 van a tener algún efecto tóxico. Digamos, de esos 15 que pueden tener efectos secundarios, alrededor de 13 van a tener toxicidades muy controlables, que no ponen en riesgo la vida del paciente ni alteran fuertemente su calidad de vida y solamente entre uno y dos pacientes de cada 100 van a tener sintomatología que quizás requiere un acompañamiento mucho más cercano o incluso la hospitalización del paciente. Perfecto. ¿Y cuál es la esperanza de vida de un paciente con cáncer? Bueno, entonces ahí volvemos a lo mismo. Eso va a depender mucho del tipo de cáncer que estemos enfrentándonos. Muchas enfermedades oncológicas se pueden curar. Sí, de hecho, el cáncer en los perros es una de las enfermedades crónicas más tratables o más curables de todas las enfermedades crónicas que puede sufrir un paciente canino, enfermedades cardíacas, endocrinas, etcétera. Las enfermedades oncológicas, algunas detectadas a tiempo, se pueden llegar a curar. Si no las podemos llegar a curar, podemos acompañar al paciente, tratar su enfermedad, aliviar los signos y hacer que el paciente tenga la mejor calidad de vida posible durante el mayor tiempo posible. Pues lo que acabas de decir nos sirve de recomendación también. No sé si quieras hacer una precisión final porque se nos acaba el tiempo en este espacio, pero hemos aprendido mucho hoy en Alodoc acerca del cáncer de perros. Bueno, lo primero es que ninguna masa es normal, ¿cierto? Cualquier masa que en el paciente aparezca y pasen más de siete, máximo diez días y no se haya desaparecido, necesita ser estudiada. Sí, necesita llegar al veterinario, necesita una prueba muy sencilla que se llama una punción por aguja fina, que es lo primero que se tiene que hacer ante cualquier lesión y antes de intentar retirarla mediante cirugía. Muchas veces esa punción tan simple o ese examen tan simple nos va a empezar a encaminar y en algunas ocasiones nos va a decir así, miras que esta masa es tal tumor y vas a poder tomar decisiones mucho más asertivas respecto a ese paciente. Entonces la invitación es cualquier lesión, ulcerada que no cicatrice, cualquier olor incómodo, raro, que no tengan un paciente adulto, cualquier masa que no desaparezca después de siete, diez días desde que ustedes ven el proceso o dolores o alteraciones en un animal que ustedes conocen muy bien. Si este animalito ya está adulto, puede ser un signo de alarma para la presentación de una enfermedad oncológica, entonces tratar de visitar a su veterinario. O no esperar tampoco que aparezcan los signos, sino si tienes un paciente viejito, perro viejito, de más de siete años, ser muy juiciosos y cada seis meses estar llevándolos a un chequeo general, ¿cierto? Exámenes de sangre, radiografías y eco, porque entre más rápido detectemos estos procesos, muchísimo mejor y mejores resultados podemos tener. Perfecto. Bueno, nos quedamos con esas recomendaciones, Andrés. Muchísimas gracias por aceptar la invitación a LODOC. Muchas gracias. Siempre bienvenido a este espacio. No, muchas gracias por invitarme. Él es Andrés Mesa, veterinario oncólogo, que nos acompaña esta tarde en LODOC. A todos ustedes, gracias por estar en este espacio también, acompañándonos desde casa. Un abrazo para todos. Gracias.